La selva en lluvia fugaz Si moja el polen del sueño Su instinto frágil de azares Ver ti cae dormida sobre mí Eterno queda su instante De noche junto a mi pie Y al sol trasluce fragante Su olvido en pétalos claros Nadie sabe si vuelve a florecer No ve de mí el gesto dócil de un herido corazón Ni la ternura coqueador lo que exhala Si suelta el lámbar de sus cabellos Ellos no ve de mí Que su locura van quebrando mi interior Que soy el aire donde grita en paz su sexo Por ser sosiego de su libertad Solía darme su espalda Desnuda como la luz Y en un ocaso sin alma Vistió sus ojos celestes Verlas finas pendiendo de la dios Pintando lunas prohibidas Trazó su historia en los dos Y le perturba la vida El tacto de mis caricias Ángel libre Pecado de mi amor No ve de mí el gesto dócil de un herido corazón Ni la ternura con que adoro lo que exhala Si suelta el lámbar de sus cabellos No ve de mí Que su locura van quebrando mi interior Que soy el aire donde grita en paz su sexo Por ser sosiego de su libertad Pintando lunas Comunista Abre